¡Suscríbete al canal! 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 un lado, al medio, al otro lado. Al medio, al lado, al medio, al otro lado. Al medio, a un lado, al medio. A un lado, al medio, ahí. Al medio, a un costado. Al medio, a un costado. Al medio a un costado, al medio a otro 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 costado. Muy bien, respiramos ahí, nuevamente ahí, respiramos, inhalamos y exhalamos. Inhalamos, exhalamos Muy bien Ahí es donde vamos a estar Nos echamos Nos echamos ahí Nos echamos ahí Nos vamos hacia atrás Nos vamos hacia adelante 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 Nos vamos hacia atrás hacia delante, hacia atrás, hacia delante, hacia atrás, hacia delante, hacia delante, hacia adelante, hacia delante, hacia delante, muy bien, ay, excelente, muy bien, ok, ahí trabajamos ahí, estiramos los pies, recogemos, estiramos los pies, recogemos, estiramos los pies, recogemos, estiramos los pies, recogemos, muy bien, ahí nos levantamos, ok, nos vamos a estar, nos trabajamos ahí, muy bien, nos cogemos ahí de la pared, o una silla, o una persona, cogemos ahí, ponemos los pies ciegos, un pie adelante, y hacemos que se balancee, se balancee, se balancee, ahora, las rodillas, que se balancee, se balancee despacio, pero con fuerza, cosa que la misma fuerza levanten el pie, trabajamos ahí, muy bien, igual el otro lado, cambiamos, ahí te va, muy bien, excelente, ok, ahí nos levantamos, nos levantamos, ok, vamos a cruzar, levantamos rodillas, cruzamos, colocamos, levantamos rodillas, cruzamos, levanto rodillas, cruzo, levanto rodillas, estiro la pierna, levanto rodillas, estiro, giro la cadera, levanto rodillas, estiro, estiro, levanto, estiro, levanto, estiro, levanto, estiro, levanto, estiro, ok, son ejercicios de estiramiento nada más, ya sabes, levantar y estirar, muy bien papás, muy bien niños, muchísimas gracias por acompañarnos toda la semana, nos vemos, hasta chicos, chau, papás.